¿Qué es lo que conocemos como condiciones y medio ambiente de trabajo? En el que la persona ingresa a su lugar de desarrollo de tareas, su permanencia, su ritmo de trabajo-descanso, los objetos o infraestructura que lo rodea y le aporta para su buen funcionamiento y evidentemente también el cese de esas actividades y todo lo que tiene que ver con el abandono de esa tarea y el resultado final de esa jornada. ¿Qué es lo que conocemos como condiciones y medio ambiente de trabajo? Un puesto de trabajo puede ser para realizar tareas musculares, para realizar tareas intelectuales o bien para no realizarlas. También se puede considerar un puesto de trabajo a un sitio de permanencia, a un sitio de relax, a un sitio de descanso, a un sitio de dormir, es decir, la habitación de un hotel generalmente debe reunir todas esas condiciones de confort, de aislación termoacústica, de espesores o acoginamiento para darle al cuerpo descanso, renovación y recreación. Por eso, generalmente situamos la columna del aire y lo referido al aire en función de que es muy importante ya que casualmente o no tan casualmente en este momento estamos produciendo esto bajo el problema grave mundial del coronavirus o el COVID-19. Es decir, un virus que ataca o que se difunde a través de la especie animal y concretamente humana a partir de las vías respiratorias o de todo aquello que tiene que ver con los sistemas de respiración de un cuerpo. Es decir, las características del aire, en este caso estamos hablando de un tema físico propiamente dicho, hacen que todo esté relacionado. En este momento el aula está vacía, estoy celebrando una teórica en total soledad, pero si estuviésemos en condiciones normales, esto estaría concurrido entre alumnos y profesores. Y desde ya tendríamos una distancia mínima de interacción, ustedes como estudiantes, uno más próximo al otro que la distancia académica y necesaria para establecer este canal de comunicación que tienen conmigo si estuviésemos en vivo. En este momento estamos en una función virtual, por lo cual esta ceremonia está adecuada al lugar donde estamos celebrando esta teórica virtual. Pero el ámbito está diseñado para celebrar algo en presencia de un grupo de personas. La capacidad del aula está en función del aire respirable. Y una de las condiciones más importantes de su arquitectura es la altura del techo y el tamaño de sus aberturas. Es decir, refiriéndonos a la columna que está aquí, prácticamente en el centro, es la cuarta columna, referida a la infraestructura que permite que ese lugar se pueda mantener aireado y con buena reserva de volumen de aire respirable. No sólo hablamos del aire respirable, es decir, lo que nos está rodeando, sino que si este ámbito estuviese lleno de personas colmando su capacidad, la reserva de volumen de energía, la reserva de volumen de energía, debería poder compensar la saturación de esta atmósfera, que es, por cierto, o en apariencia cerrada, la saturación de esa atmósfera por el anidrido carbónico que nosotros exhalamos en cada expiración. Es decir, cuando nuestro proceso de respiración capta aire, toma oxígeno nitrógeno de ese aire, lo procesamos y hacemos una exhalación, ese ambiente se empieza a también ocupar por nuestro anidrido carbónico. Eso, obviamente, es un aire viciado, es un aire que produce, ya no es un aire respirable, entonces eso debe producir, naturalmente, una tasa de renovación de esa atmósfera en este local, en este local que llamamos hoy aula, pero podríamos llamar unidad productiva, una fábrica, podemos llamarlo a un estadio cerrado, podemos considerar ese sitio de aire respirable a un recinto como es un quirófano. Es decir, el aire es adecuado en su tasa de renovación, en el volumen de aire que debe moverse para que ese aire siempre se mantenga respirable. De hecho, uno de los factores más importantes es la temperatura. La temperatura es el nivel de temperatura que es agradable para poder mantenernos a una temperatura de funcionamiento correcta. Nosotros tenemos una temperatura basal en el seno de nuestra masa corporal, es la temperatura que denota el estado de nuestro metabolismo y los sanos que estamos. Por eso, en estos momentos también de coronavirus, estamos viendo que a distancia, por medio de una cámara que registra una información de rayos infrarrojos, a distancia, sin acercarnos al sujeto posiblemente contaminado o con virus, y poder captar la temperatura corporal. Esa temperatura corporal es manifestada a partir de poder censar las zonas más calientes del cuerpo y que justamente son superficies que irradian nuestra temperatura, nuestro calor corporal. Es decir, los pabellones de las orejas, los pómulos, la zona frontal, toda la zona de la calota craneana. Ahora, tengamos o no pelo, es una fuente de irradiación infrarroja que permite con una termocámara poder visualizar esa manifestación de energía. Si hurgamos en la temperatura corporal, en la irradiación que el cuerpo realiza, también veríamos otras zonas calientes que están en la zona de las vísceras. Es decir, nuestra zona vital, pulmones, corazón, aparato digestivo y otros riñones y otras zonas centrales del cuerpo dentro de nuestras costillas o las cavidades costales permiten definir a través de la lectura y de la interpretación de esas imágenes térmicas que un organismo está vivo, está saludable. O bien, si ya sobrepasa ciertos valores, vamos a notar que eso denota una anomalía. Es decir, una temperatura alta que está asociada con la fiebre. De alguna manera, la fiebre como anormalidad metabólica del funcionamiento del cuerpo humano está diciendo que ese cuerpo no consigue adaptarse con los mecanismos de adaptación a la temperatura que tiene. Uno de ellos es el poder erizar nuestro vello superficial en determinados puntos de la piel una connotación o una asociación a nuestro pasado animal en el cual podíamos contar con un denso pelaje. ese pelaje se puede erizar o se puede reducir en su espesor de alguna manera la cantidad de superficie de piel expuesta al aire y de esa manera tener un mecanismo termorregulador. Muchas especies animales lo tienen, otros ventilan por otras vías como las respiratorias pero los humanos cuando tenemos la percepción de baja temperatura nuestra piel empieza a erizarse, nuestros vellos empiezan a tomar mayor superficie de captación de calor o de retención de calor. En el caso contrario, que necesitemos irradiar calor excesivo tenemos un mecanismo de sudoración. No es más ni menos que vasos que permiten que la humedad corporal y ciertas sales sean expulsadas hacia la epidermis, hacia la superficie exterior de nuestra piel y poder de esa manera por medio de un mecanismo físico de evaporación poder al evaporar esa humedad en el ambiente poder bajar la temperatura de la epidermis y tener una sensación más de frescura. Quiere decir que adecuar la temperatura a un lugar de trabajo o de permanencia es central por eso también lo situamos en el primer lugar de la lista. A continuación, un factor que puede mejorar o complicar la irradiación mejor dicho, de que el sistema de evaporación, lo que llamamos transpiración o sudoración funcione es la humedad relativa. Si hablamos de valores o temperaturas, situar la temperatura en unos 24 o 27 grados Celsius en el ambiente ya está dando una estancia apta para trabajar. Y si hablamos de humedad, deberíamos situar ese valor alrededor de la cifra del 40%. Nunca por debajo, porque se vuelve una estancia seca, complicada para nuestras mucosas y no por encima de valores del 50 o 60% porque ya empieza a complicarse por una atmósfera muy saturada de humedad, la tarea o la operación que automáticamente realiza un organismo saludable, que es la sudoración o transpiración. Este factor no solemos tomarlo en cuenta, pero el servicio meteorológico lo aporta constantemente un valor de 1013, 1014, 1015 hectopascales en la lectura o en el servicio de información meteorológica nos está indicando una presión atmosférica normal y agradable o que permite trabajar o movernos o descansar con total sensación de confort o de producción o productividad. Es decir, se puede hacer un buen trabajo o un buen descanso si esos valores de presión atmosférica alcanzan cifras normales como acabo de citar, 1013 hectopascales. Cuando la presión empieza a descender, es un fenómeno atmosférico producto del viento, producto de la evaporación de la humedad, es decir, condiciones que se dan en la atmósfera de superficie, en la media atmósfera y sobre todo también en la alta atmósfera, eso produce localmente en sitios, en lugares, en ciudades o en regiones, fenómenos asociados a la lluvia, al mal tiempo, a la precipitación no sólo de agua sino también de granizo o de nieve, es decir, hay un fenómeno de corrientes convectivas o de corrientes ascendentes y descendentes y también un cambio notable en el peso de la columna de aire. Ese peso de la columna de aire que se ejerce sobre nosotros a través de que estamos dentro del seno de una masa de aire que va variando a través de la temperatura y el volumen, su presión atmosférica, obviamente también tiene un costo para nuestro cuerpo, para nuestro funcionamiento, para nuestro metabolismo, en tanto y en cuanto esa humedad o esa presión atmosférica incide sobre nuestro comportamiento, es decir, cuando hay baja presión, valores por debajo de los mil diez hectopascales, el comportamiento humano lo torna irascible, muy molesto, hay sensación de hinchazón o de que necesitamos colocar las piernas en un lugar elevado para poder compensar hidrostáticamente el balance de nuestro cuerpo, es decir, nos sentimos molestos para realizar tareas, intelectualmente no estamos en las mejores condiciones, la ropa nos molesta, estamos sudados y húmedos y no podemos evaporar esa transpiración en el aire, ¿por qué? Porque la atmósfera está en una condición poco amigable para el comportamiento humano. Si estuviésemos por encima valores más altos que mil diez, mil catorce, normalmente no traen problemas para nuestro comportamiento, es decir, en general son días diáfanos con nubes muy altas, prácticamente invisibles, el vapor de agua no se hace presente en condensación y entonces tenemos un ambiente de trabajo y descanso muy agradable y en general favorece las actividades al aire libre, es decir, tenemos ganas de salir y es un momento de mucho optimismo traducido en el comportamiento humano, nos da ganas de trabajar, nos pone amigables y sonrientes. Fundamental es los porcentajes de oxígeno y nitrógeno, como habíamos mencionado en unos puntos anteriores, es decir, la proporción o cantidad de oxígeno y nitrógeno que hay en el aire permiten que ese lugar sea apto para trabajar. En general, la arquitectura, la infraestructura no produce ambientes totalmente sellados o herméticos, quiere decir que cierta conexión con la atmósfera exterior hay, es decir, los valores de presión atmosférica, la proporción de oxígeno y nitrógeno e incluso la temperatura del aire pueden no ser necesariamente enormemente alterados, siendo que lo que se pueda captar desde afuera funciona muy bien. Aquí salto al tema de infraestructura, es decir, de cómo está diseñado el lugar en donde estamos trabajando o desarrollando una tarea o simplemente descansando. O sea, es muy importante cuando hablamos del aire, el poder dotar a la estancia de trabajo o al lugar de permanencia con buena cantidad de aberturas, con ventilación dinámica, es decir, que se pueda con sólo abrir una puerta o una ventana o mover una rejilla tipo banderola, poder generar corrientes dinámicas que son producto del viento. El viento no es más que una manifestación de las variaciones de presión atmosférica y eso produce velocidad en la circulación del aire. Entonces, eso al generar corrientes dinámicas ya produce renovación y ya permite que la tasa de aire renovado y proporción óptima de oxígeno y nitrógeno se pueda solucionar. Cuando el edificio está más cerrado o sellado, porque tiene vidrios dobles, porque hay incidencia del sol, porque hay temperaturas bajas afuera, ya se torna necesario hacer circular el aire por medio de un ducto que tenga ventilación forzada. Es decir, podemos tomar el aire desde afuera, dirigirlo a través de ductos, tuberías que van cambiando de sección y en el medio de esos recorridos tienen forzadores o compresores o ventiladores que permiten que esa masa de aire se desplace a mayor velocidad y a mayor caudal, es decir, mayor volumen por unidad de tiempo para que esa renovación, que ya no puede ser natural dinámicamente, se haga forzada. Es decir, necesitamos también tener renovación de aire forzado si el edificio o el lugar en donde estamos, por ejemplo, un coche circulando con los vidrios cerrados y se para en el tránsito y llueve. Es decir, no podemos bajar las ventanas para que entre aire, o sea, se va a producir condensación, vamos a tener un fenómeno de empañamiento de las ventanas. Bueno, en ese caso se hará necesario alterar con chorros de aire convenientemente dirigidos hacia la zona vidriada, ventilación forzada. Normalmente esa corriente de aire se la conoce como desempañamiento. Como esto no alcanza, obviamente tenemos que trabajar con la temperatura, entonces transformamos a ese forzador de aire en un climatizador. Es algo más complejo que decir un aire acondicionado, que también es una palabra aceptada, pero que no abarca en su totalidad. Normalmente está asociado el aire acondicionado solamente a bajar la temperatura del ambiente. Cuando hablamos de un climatizador, estamos hablando de una interfaz inteligente que nosotros programamos y definimos a qué temperatura debería trabajar ese aparato, esa computadora que controla ese climatizador, para poder hacer que el aire tanto tenga temperatura arriba o abajo, o la humedad relativa también más controlada. Es decir, cuando el sistema es complejo y está muy desarrollado, porque es un ámbito también que requiere cierta seguridad en la atmósfera que contiene, ya estamos hablando de un climatizador programable en temperatura. Con lo cual, zonas cercanas a las ventanas, normalmente que están más calientes por efecto invernadero, esa zona del aire de la habitación se está calentando, estarían recibiendo una temperatura más fría o chorros de aire enfriados. En otra sección del lugar, que no está tan caliente, estaríamos recibiendo chorros de renovación de aire, pero a una temperatura más tolerable, no necesariamente más fría. Es decir, estas listas o estos factores se empiezan a interrelacionar entre sí. Por eso, lo que colocamos en el aire, fundamentalmente hablando de infraestructura, es la renovación y ventilación. Si nos manejamos con este cuadro sin jerarquizar, ya estuvimos hablando de la columna que se refiere a infraestructura. Podríamos desarrollarla a partir de ahora. Las redes de abastecimiento indican cómo llegan materiales y cómo se van los materiales en el caso de una fábrica. Si yo tengo un puesto de trabajo que debe recibir insumos, proceso esos insumos y ese material procesado se va, de lo que hablan las redes de abastecimiento, en parte es eso, en las vías de entrada y salida de materiales. Pero también se refiere a las vías de entrada y salida de las personas que vamos a trabajar en ese lugar. Nada más y nada menos estamos hablando del ancho de los pasillos, del alto de esas vías de circulación, de qué amplitud tenemos para poder acercarnos hacia ese lugar. Si tomamos en cuenta la concepción de un puesto de trabajo industrial y de una usina de producción, es decir, de una fábrica, de un establecimiento industrial, y teniendo en cuenta la cantidad de gente que puede trabajar ahí, estamos hablando de decenas de personas o centenares de personas, esas vías de llegada y egreso o de circulación van a ser lo suficientemente anchas como para permitir la entrada o salida masiva de personas, o bien una evacuación súbita en caso de una emergencia. Es decir, en un lugar de trabajo, donde hay muchos puestos de trabajo, nos vamos a encontrar también con que las vías de circulación, a medida que nos aproximamos a la entrada o salida principal, empiezan a ganar en espacio o en amplitud. Eso en cuanto a lo referido a las redes de abastecimiento y a las redes de circulación. La arquitectura, desde el punto de vista edilicio, tiene un factor muy importante que está asociado a la luz, que pronto vamos a ver, pero también con el aire, respecto a la predominancia de los vientos. Es decir, si los arquitectos, los urbanistas o los ingenieros civiles que van a producir un edificio, sea cual fuere, un hotel, una fábrica, una casa propiamente dicha, van a tener en cuenta el factor orientación, hacia donde está el norte, por donde son los movimientos del sol. Eso inmediatamente redunda en cómo van a ser las temperaturas, las áreas de iluminación, las áreas en sombra, que van a permitir que ese lugar sea agradable o no para desarrollar una tarea. Quiere decir que la forma y el tamaño de las ventanas, la disposición, la forma en que van a ingresar o circular el aire, tienen que ver con esa orientación. Es decir, es algo muy estudiado en la arquitectura porque es fundamental para que esa obra sea única por su orientación o por su localización. Las vías de acceso, es a lo que nos referíamos, esta vez también tienen que ver con el tamaño de las puertas de entrada y salida a ese lugar. Fundamentalmente superan en tamaño a la de una persona por esto de que si abrimos de par en par una puerta de acceso importante o una puerta de accionamiento rápido tipo barrera o persiana, vamos a encontrarnos con que de repente se arma rápidamente una corriente importante de aire. Es decir, el fenómeno de ventilación dinámica es importante y eso hace a la reoxigenación o renovación del aire del lugar. Evidentemente, si se trata un edificio industrial y habitamos ahí personas que no superamos los dos metros de altura, por decir, individuos excepcionales, también tenemos que tener en cuenta que si es una unidad productiva van a entrar o salir máquinas o muebles o productos que deberían o deben o necesitan aberturas más grandes. Es decir, un hangar para estacionar un avión o para repararlo requiere de puertas de pequeña escala para que las personas individualmente ingresen a esa nave importante en tamaño y volumen y obviamente también en determinado momento deben tener una apertura simultánea de grandes aberturas para que pueda pasar la envergadura, es decir, la distancia entre puntas de alas o empenaje de cola para que la aeronave pueda pasar. Bueno, la teórica la debemos continuar en otras circunstancias. Comenzó siendo grabada en las instalaciones de eduade pero ahora estamos en casa, vamos a tratar de mantener el mismo ritmo, el mismo clima, la misma calidad académica simplemente vamos a enfocarnos en continuar con lo que tiene que ver con infraestructura es decir, habíamos hablado de aberturas, estamos hablando de la arquitectura en el sentido de cómo podemos introducir o quitar tanto materiales como personas del interior de una nave industrial de un lugar para trabajar, de una estancia para pasar un tramo o un descanso para una persona es decir, o adentro de un vehículo incluso. Pero bueno, tenemos que seguir hablando de estos temas también hablamos de suelos. Suelos es una parte importantísima es decir, es el punto de apoyo esencial en la bipedestación también cuando uno está sentado en donde se descarga el peso o parte del peso del cuerpo entonces es importante analizar su constitución, su forma de agarre lo que se conoce como grip en su acepción más difundida es decir, el piso implica que si hay una película resbaladiza una superficie húmeda de alguna sustancia va a implicar que ese líquido se torne, o ese suelo se torne resbaladizo el tipo de superficie, la rugosidad y esencialmente también la forma en que se transmite el sonido y la forma en que se lo puede higienizar otra vez volvemos al tema en boga es decir, cómo evitar que partículas contaminantes permanezcan en él o sean fácilmente neutralizadas justamente de eso habla la higiene o la posibilidad de ser higienizado o sanitizado, que es una etapa superior en la cual se emplean aguas vaporizadas o bien otros agentes limpiadores en cuanto a la acústica lo que tenemos que tener en cuenta es que los paneles de las puertas, pisos, techos y paredes puedan tener alguna cierta superficie no en todos los casos, pero en ciertas superficies puedan ser fonoabsorbentes esencialmente es para eso es decir, en un ambiente industrial en una oficina, en un banco, en un restaurante incluso ustedes van a poder percibir que ciertos tratamientos en la antigüedad se hacía con telones con cortinas gruesas o pesadas hoy se hace con paneles anecoicos o fonoabsorbentes no es más ni menos que una espuma que tiene una molécula de aire atrapada lo suficientemente grande y inmersa o inserta en su volumen lo cual permite hacer que las ondas sonoras sean atenuadas y no haya ni eco ni reverberancia es decir, el eco es un fenómeno asimilado a espacios más abiertos, más grandes donde hay superficies reflectantes por eso se nota mucho en las zonas montañosas o en zonas de grandes naves industriales y en el caso de la reverberancia la distancia inferior a los 17 metros hace que esa onda de choque regrese más rápido y entonces es simplemente una explicación del fenómeno con más o menos distancia o un volumen más o menos de la estancia en donde estamos eco y reverberancia se atenúan o se anulan por medio de paneles fonoabsorbentes estos paneles fonoabsorbentes si son adecuadamente tratados y además tienen la cámara de aire adecuada vamos a conseguir también que sean aislantes térmicos es decir, como se trata de transmisión de energía el calor como el sonido en sus manifestaciones como ondas pueden ser atenuados o pueden ser redirigidos o convenientemente desviados para poder mitigar su efecto quiere decir que en un lugar que está acústicamente preservado también lo podemos climatizar y mantener una temperatura constante y hasta una atmósfera controlada con lo cual se van a dar las mejores condiciones para que se pueda mantener esa temperatura y ser aislado térmicamente tanto como con el sonido desde el punto de vista de los tratamientos y las superficies reflectantes en las paredes en las zonas aventanadas en los techos y también en los pisos lo que podemos efectuar es un tratamiento de difusión de la luz es decir que no se produzcan superficies especulares o muy pulidas estas tienen como defecto que si son incididas por luz directa por una luz puntual sobre todo por una luz spot muy fuerte y muy concentrada probablemente se produzca un efecto de deslumbramiento es decir que si tu campo visual si tu vista está dirigida a un determinado punto y ese punto por ejemplo un monitor está golpeado por un rayo de luz que súbitamente no pudo ser desviado y es totalmente reflejado en su superficie va a producir deslumbramiento quiere decir que no te vas a poder concentrar vas a tener que desviar la mirada del centro de atención y entonces vamos a tener un efecto nocivo porque uno no se puede concentrar si está en un vehículo si está en una máquina vial si está en un ómnibus en un camión y uno hace una conducción de mucho tiempo sobre una zona que puede ser asfalto o contraluz es decir se está poniendo el sol o está amaneciendo lo que vamos a notar es que ese efecto de deslumbramiento se puede sostener con el tiempo lo que hay que hacer es trabajar con la evitar fundamentalmente superficies reflectantes conseguir que el vidrio transparente lo sea por mucho tiempo o en forma permanente tener sombras o viseras atenuadoras y también llegado el caso si es posible evitar ese momento crítico en el caso del amanecer o de la puesta del sol son momentos que duran relativamente corto tiempo y entonces es preferible evitarlos pero si no hay más remedio bueno hay aditamentos para poder conseguirlo en un lugar que está diseñado ya con cierta orientación puede suceder que determinadas ventanas no tengan las superficies para detener ese efecto nocivo de la luz de sol directa con lo cual el deslumbramiento hay que evitarlo con superficies absorbentes con vidrios tonalizados o bien especialmente en el tratamiento que se haga de las superficies tanto del suelo como de especialmente paredes obviamente para lograr que una estancia tenga una luz pareja interior lo que buscamos es que sean colores claros con lo cual es deseable mantener superficies que tengan tonos medios basados en la carta de colores del gris o su equivalente en gama de colores en tonos apagados desaturados es decir la infraestructura incide de muchísimas maneras y a lo largo de la jornada puede causar efectos a favor y en contra por eso cuando uno tiene que concentrarse y extender su jornada en una oficina en un lugar donde se va a concentrar para trabajar puede haber una percepción de lo que pasa en el exterior pero incluso los cristales pueden ser traslúcidos o las cortinas pueden ser traslúcidas quiere decir que uno no ve con detalle pero sabe que afuera hay un jardín que afuera hay incluso la calle pero no necesariamente eso tiene que prestar una información detallada de lo que está pasando afuera es decir por más que haya vehículos circulando o esté sucediendo algo un fenómeno natural en el jardín no necesariamente tenemos que percibirlo en su totalidad normalmente cuando el lugar está más adecuado hay plantas hay percepción de la luz solar pero a través de cómo se ilumina el cielo y la luz interior de esa oficina o de esa fábrica tiene que jugar en tanto y en cuanto compite con la luz solar externa es decir la tasa de luz que tiene el sol es extremadamente fuerte cuando está a pleno pero tiene valores o pérdida de lo que se llama temperatura de color cuando hay modificaciones en esa temperatura de color quiero decir cuando está amaneciendo y especialmente cuando el sol se está ocultando cuando pasó la línea crepuscular se ocultó detrás del horizonte empieza la hora azul antes estábamos en la hora dorada la hora azul es una pérdida muy rápida de la temperatura de color de la luz es decir empieza a verse todo en sombras empieza a perderse detalle y fundamentalmente el fenómeno que ocurre perceptual en el ojo humano y en el cerebro es la pérdida de detalle y de visión detallada es decir tenemos que hacer que nuestro ojo se vaya acostumbrando a la pérdida de luz y eso es un fenómeno que no se puede compensar inmediatamente con el empleo de luz artificial esto da un claro paso a una columna importante la segunda después del aire que es la de la luz es decir estábamos hablando recién en el fenómeno de la orientación arquitectónica respecto de la luz solar lo hemos visto ya también como se urbaniza como se elige el tamaño de las aberturas orientada hacia el recorrido que el sol hace sobre el horizonte lo hace más bajo su arco y más corto en tiempo de luz solar durante el invierno o las estaciones frías y durante las estaciones cálidas obviamente esa permanencia en el firmamento de la luz solar hace que la duración del día solar se extienda muchísimo quiere decir que si uno hace tareas al aire libre fundamentalmente eso va a facilitar y va a predisponer al organismo al cerebro a la percepción psicológica a que uno tenga un mejor desempeño tenga tareas más extendidas tenga más fuerza física incluso porque eso incide en lo que se llama ritmo circadiano es decir el sincronismo que tienen todos los organismos vivos vegetales y animales con la salida y la ocultación del sol es decir es un regulador es un metrónomo y entonces ejerce un efecto determinante en el comportamiento glandular es decir las sustancias que recorren nuestro cuerpo que lo reconfortan que lo alimentan que lo protegen inmunológicamente es decir hay un montón de fenómenos de la química del cuerpo y del comportamiento humano incluso decidiendo la hora en que tenemos que ir a dormir y evidentemente también la hora en que tenemos que despertar que están asociados al fenómeno del ritmo circadiano o la sincronización que tenemos con el sol evidentemente eso va cambiando a lo largo de todo el año las estaciones por lo cual la jornada laboral sufre modificaciones o debería debiera perdón debiera modificarse para que el comportamiento humano esté permanentemente en un buen sincronismo con la acción reguladora de la luz solar es decir que como pueden ver hasta ahora venimos recorriendo las columnas estas en forma simultánea saltamos de una a la otra y el ritmo circadiano no por estar último es menos importante en realidad debiera estar por encima de todo porque condiciones y medio de trabajo perdón condiciones y medio ambiente de trabajo está basado esencialmente en la predisposición y en la forma en que tenemos de enfrentar cada jornada como se ha hecho a lo largo de la historia desde la producción seriada intensiva de manufacturas a lo largo del tiempo se ha estudiado mucho el tiempo que le dedicamos a cada operación de trabajo y esto influye mucho en cuanto a nuestro nivel de energía la destreza la forma en que nos despertamos en la que ingerimos los primeros alimentos del día desayunamos con lo cual evidentemente hay una hora especial en donde la persona rinde más pero sin embargo nos encontramos que para lograr producciones más extensas atender demandas de consumidores demandas de mercado obviamente hay que producir a veces en dos y hasta en tres y por qué no en cuatro turnos a lo largo del día es decir tratar de tener desde el punto de vista gerencial de la administración del trabajo y de los grupos de personas la forma en que la cadencia de trabajo aquí vamos saltando a otra columna la cadencia de producción o lo que conocemos como productividad se pueda ir llevando de acuerdo a esas demandas sostenidas no demandas de pico o demandas a destajo es decir no se trata de trabajar según lo que exige el mercado o la reposición de los centros de consumo sino que se debe prever que esa demanda sea atendida con la suficiente anticipación para eso se han creado los turnos de trabajo la cadencia de producción y evidentemente hay que crear también una forma en que el organismo y la habilidad se vuelva un entrenamiento una capacitación y las personas puedan trabajar en función de lo que pueden entregar sin llegar a cometer errores o problemas en cuanto a la calidad de la entrega porque a veces por apresuramiento o por un error de movimiento se puede generar un error o una falta de calidad en el producto que uno está manufacturando y por supuesto ustedes sabrán entender también hay riesgo concreto de falla o accidente es decir el accidente siempre es un incidente siempre hay factores que lo van creando no suceden de casualidad en una línea de producción en una operación que requiere concentración habilidad destreza atención hay una cierta predisposición para que las personas atiendan a su trabajo entonces no debe haber factores de distracción debe haber un entrenamiento debe haber una coreografía en el trabajo en el sentido de que los movimientos deben ahorrar tiempo y distancia es decir la forma en que se dispone el cuerpo para trabajar debe lograr que el puesto de trabajo disponga de herramientas y de dispositivos y nuevos insumos en la distancia exacta en la posición exacta y en el tiempo exacto en que eso debe suceder si eso se estudia si eso se optimiza y eso verdaderamente las empresas hacen un esfuerzo enorme en el estudio ergonómico de los puestos de trabajo se va a notar una mejora en la postura se va a notar menos cansancio y más rendimiento se va a lograr que la producción sea igual es decir que todos los objetos toda la serie sea una igual a la otra es decir podamos tener un producto igual al otro en el sentido de la calidad que se ha de respetar eso fundamentalmente ha sido un producto del estudio de todo el tiempo desde que las líneas de producción estaban regidas por el cronómetro es decir por el taylor fordismo y pasando a el toyotismo o la producción basada en el cumplimiento de la alta calidad y de que la persona que trabaja puede regular su producción atender al posible error y enmendarlo eso es una célula de calidad y se puede lograr cumpliendo los tiempos de trabajo siempre y cuando el estudio de ese puesto esté dimensionado y adaptado a las necesidades de esa tarea y de esa persona acá se ve la tercera columna la que se define como una visión más detallada más macro sobre el puesto de trabajo hemos hablado del edificio de lo que contiene del aire de la temperatura hemos hablado del gerenciamiento de cuánta producción entra cuánta producción sale pero el puesto de trabajo tiene al factor fundamental que es el ser humano el engranaje principal en cualquier tipo de producción en una manufactura automática en una manufactura tradicional o semi artesanal la persona siempre es el factor desequilibrante es el que consigue que ese producto llegue exitosamente a su fase de finalización a que esté empacado en una caja y rumbo al lugar de consumo esto es estudiar operativamente su diseño para que pueda ser óptima la operación que se va a realizar ahí que se pueda dar un repaso de calidad que se chequeen los controles y que esa pieza una vez liberada pase a la siguiente estación y que pueda continuar con el proceso de producción obviamente también tenemos un factor antropométrico es decir personas en un puesto de trabajo que decididamente es inclusivo puede tener necesidades o opciones de que sea intervenido o en esa isla pueda trabajar cualquier tipo de persona de contextura pequeña de contextura grande ambos sexos habilidades que se van incorporando pero que no debieran ser de demasiada incorporación de capacitación es decir lo que se busca es que un puesto sea operativo lo más rápido posible eso es un puesto de trabajo industrial como la concepción antigua en la concepción más actual obviamente los índices de capacitación son mayores los índices de responsabilidad son mayores hay menos exposición a tareas aburridas o repetitivas hay asistencia por automatismos o por robotización pero la persona todavía sigue jugando un factor fundamental en cuanto a observar controlar y vigilar los procesos de producción todavía para eso debe haber puestos de trabajo debidamente adaptados el puesto de trabajo no es más ni menos que una situación no permanente que se usa o se utiliza por determinado tiempo minutos horas a lo largo de una jornada tiene que haber pausas tiene que haber fases de trabajo tiene que haber recreación uno debe poder dejarlo en determinado momento para tener un refrigerio o para hacer ejercicios que restablezcan al cuerpo para seguir prestando un óptimo rendimiento quiere decir que hay muchas partes a estudiar obviamente eso lleva un dimensionamiento una capacidad de adaptación a diferentes tamaños corporales a diferentes largos de brazos a diferentes alturas de donde deben estar los ojos y el campo visual y la zona en donde uno debe atender para surtirse de herramientas o de elementos para poder trabajar deben estar a la menor distancia posible lo más cercano es lo de más frecuente uso y obviamente lo más lejano no debe permitir que uno incurra en malas posturas o en hiperextensiones eso está muy estudiado lo vamos a ver en antropometría esto no es más que algo muy descriptivo para hablar de lo que tiene que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo esto es en resumidas cuentas lo que es la clase de esta disciplina que estudia los ambientes para poder ser más eficaces en la producción de trabajo en cualquier rubro en la producción Gracias.